Las partículas fundamentales del universo son extremadamente pequeñas, pero ¿sabrías que podemos ver sus directores a simple vista? Hoy vamos a construir una cámara de niebla. Hoy es el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, y con este experimento ponemos en foco el trabajo de Fabiola Llanotti, la primera mujer elegida como directora general del SAR, el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Las partículas se dividen en dos tipos, fermiones, los cuales conforman la materia, como el electrón por ejemplo, y bosones, partículas mediadoras de interacciones, o en este caso sería el bosón de Gilles. Este bosón es muy importante, ya que gracias a él, el resto de las partículas adquieren su masa. En 2009 Fabiola fue elegida para encabezar la colaboración ATLAS, uno de los experimentos del gran colisionador de drones. Para finalmente, en 2012, dará a conocer ante el mundo el experimento del bosón de Gilles. Para la cámara de niebla mojamos un fieltro con alcohol isopropílico, y lo pusimos en la parte superior del recipiente. Arriba pusimos agua hirviendo y abajo hielo, así el gradiente de temperatura genera una nieblina suficientemente densa para ver las trazas de partículas provenientes de rayos cósmicos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.